Otros jóvenes de su edad obtienen medallas deportivas o aplausos como artistas, pero ella encontró en la política su lugar de realización. Nuestra invitada de hoy es la secretaria general del movimiento Somos Venezuela y la mujer más joven en ocupar la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Vanessa Yunet Montero López, bienvenida. Muchísimas gracias. Oye, ese nombre tuyo, el segundo es griego, ¿no? Y significa esperanza de vida. Esperanza de vida. ¿Y eso que te pusieron ese nombre? Bueno, realmente no me iba a llamar así. Mi nombre no iba a ser Vanessa, sino que iba a ser algo así como María, un hombre muy más tradicional y común. Pero bueno, decidieron ponerme Vanessa Yunet porque, bueno, mi historia de vida es un poquito complicada. Bueno, yo realmente no hay una ciencia cierta como fue todo el proceso de cómo vine al mundo y, bueno, esa historia que quizás no conozco del todo y que mi mamá tampoco conoce del todo o no recuerda muy bien. Entonces dio pie a que me colocaran ese nombre porque, bueno, a pesar de que no tenemos así cierta la historia verídica de cómo fui concebida y vine al mundo, pues fui la esperanza de mi familia. Además que también soy muy, soy idéntica a mi bisabuela y, bueno, eso le generó a mi abuela, pues quizás muchos sentimientos encontrados por ser la única que se parecía a su mamá. Y, bueno, de allí surgió esa idea de ponerme Yunet, que tiene un significado muy hermoso como esperanza. Por supuesto, ahora, pero me deja una gran curiosidad y seguramente quienes nos ven también, ¿cómo es eso que no hay claridad de tu origen? Bueno, realmente mi mamá biológica, ella tiene discapacidad cognitiva, retardo mental y, bueno, evidentemente no pudo criarme. Yo tengo una hermana mayor, no nos pudo criar a mi hermana y a mí, sino que tuvo que asumir esa responsabilidad mi abuela y una tía. Pero mi mamá, en vista de que, bueno, de su discapacidad cognitiva, nosotros somos de Lara, bueno, ella decidió irse de la casa y, bueno, fueron unos momentos muy duros para mi abuela porque buscándola, no la encontraban. Ella apareció en Aragua y apareció conmigo. Entonces, bueno, en ese proceso de preguntarle a ella, fue un poco complejo que ella explicara, bueno, cómo nací. Pero, evidentemente, con exámenes de ADN, soy hija de ella. Pero, bueno, en ese proceso de que ella me tiene, bueno, ella cae muy grave en el hospital de allá del estado de Aragua. Nosotros allí no teníamos familiares, pero, bueno, cosas en la vida y el destino. Llegó una persona que conocí a mi abuela, me reconoció porque soy idéntica realmente a mi bisabuela, reconoció a mi mamá y, bueno, le dijo a mi abuela dónde estaba su hija y, además, que su hija tenía ahora otra niña. Entonces, ya era una nieta de ella y, bueno, mi mamá, que es mi abuela, yo le digo mamá a mi abuela, ella se fue de Carora al estado de Aragua para buscarme y llevarme con ellos, pues, con toda mi familia y con mi hermana, que ya en ese momento estaba, tenía dos añitos en ese momento. Una historia de película, ¿verdad? Sí, algo. ¿Y sueles contarla? ¿Te la preguntan? ¿O es algo que tenía hasta ahora muy buena? Bueno, la verdad es algo muy personal y casi no ahondo mucho en esos detalles porque, bueno, son cosas muy personales de mi familia, pero creo que es primera vez que lo digo realmente. Ok. Tú sabes que este programa tiene ese formato, que indagamos un poco sobre la personalidad de las personas, no se trata de morbo ni nada por el estilo en lo particular, ¿no? Así que el límite lo pones tú. Ok. Este, pero en todo caso, Vanessa Yunet Montero López. Tu nombre entonces lo pone tu abuela, ¿verdad? Mi abuela. Y mis apellidos son maternos totalmente. Yo nunca conocí a mi papá, evidentemente. Este, y bueno, mi abuela fue, fue todo. Mi abuela fue mi mamá, fue mi papá, fue mi abuela, fue todo. Y fue la figura de autoridad, tanto para mí como para mi hermana, porque, bueno, mi hermana mayor tampoco conoció a su papá. Y, bueno, fue, mi abuela fue la que asumió ese rol tan importante para nosotras. Ella, lamentablemente, falleció hace poco, está recientemente, sí, en el 2020. Falleció, pero, bueno, ella fue esa figura para nosotras, bueno, del modelo a seguir, de seguir adelante, viéndola a ella luchando con toda la complejidad de, bueno, de tener una hija con discapacidad comitiva, de tener otros hijos también con otros tipos de discapacidades, porque, bueno, lamentablemente su vida fue un poco dura, fue muy compleja, pero, bueno, nos sacó adelante a mi hermana y a mí. ¿Cómo se llamó tu abuela? María Auxiliadora López de Montero. Ok. Por eso yo soy Montero López, porque tengo los apellidos de ella y de mi abuelo. Me dicen que de ella es que viene tu militancia política. Sí, mi abuela era del Partido Comunista, entonces toda mi familia militó dentro de la organización del Partido Comunista, así que, bueno, creo que esa influencia me marcó muchísimo en todo mi crecimiento, porque, bueno, ella nos contaba muchas anécdotas de ella de su adolescencia, porque, bueno, nosotros somos de Carora, y en Carora, bueno, el Partido Comunista tenía una incidencia importante, además de, hay un sector llamado Río Tocuyo, donde realmente es toda mi familia, y allí el Partido Comunista tenía su incidencia en todos los sectores, y, bueno, mi mamá formaba parte de eso, y mi bisabuelo, y, bueno, toda mi familia en ese aspecto. Y ella es la que comienza a darnos a mi hermana y a mí quizás algunas luzes del tema político. Mi hermana sí decidió irse por otra vía, pero yo sí quise seguir como los pasos de ella, porque, en vista de su situación tan compleja, tuvo que dejar de militar. Hasta que llegó el comandante Chávez y ella decide romper sus lazos con el Partido Comunista y se va a militar al Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Y tú? ¿Cómo comenzaste en la política? Bueno, yo comencé gracias a esas anécdotas de mi mamá, hablando sobre el tema de la cuarta. Creo que ella nos dio una crianza un poco distinta, quizás a las que mucha juventud hoy día tiene, porque, bueno, ella quizás no nos puso a ver comiquitas, sino que nos hablaba del tema político, no nos dejaba jugar, sino que nos ponía a leer libros. Entonces, creo que fue una mujer que, bueno, nos quiso preparar para la vida. Y, bueno, en ese aspecto, el Partido Comunista, no sé en estos momentos, pero en su momento tuvo algo maravilloso llamado la Escuela de Pioneros. La Escuela de Pioneros es un espacio donde, bueno, los niños podían ir, podían recrearse. Entonces, mientras alguien veía una comiquita, nosotras pintábamos a Marx, a Lenin, a Livia, porque, bueno, esa era como la forma de educarnos a nosotras. Y a los 12 años que he decidido como tal ya militar dentro de esta organización, pero fue gracias realmente a un video que vi de Livia Gouvernier. Y allí conocí esa experiencia, conocí a esa luchadora estudiantil, una joven asesinada de 20 años que estudió psicología en la UCB. Yo terminé estudiando psicología en la UCB. Y, bueno, esa incidencia que tuvo y que pude ver en ese video en su momento, una joven asesinada solamente por levantar las banderas de la lucha estudiantil, creo que me conectó muchísimo y gracias a eso fue que decidí ya enseriarme como una organización política. En que ahora no existía la juventud comunista. Solamente estaban las células del partido, pero no existía la juventud. De los viejos, fue. De los mayores. Mayores. Entonces, un grupo de jóvenes... Mejorando lo presente. Un grupo de jóvenes decidimos organizarnos y, bueno, fundar la juventud comunista. Y aprovechamos toda esa incidencia de nuestros padres, de, bueno, de esos hombres y mujeres que estaban dentro del partido que nos orientaron a crear la juventud comunista. Éramos cinco muchachos, realmente. Y yo era la única mujer, la más joven y la única mujer que decidimos estar dentro de la fila de la juventud comunista. Estamos hablando del año... Eso fue... 2000. Eso fue en el 2000 y... En el 2000... Tú naciste en el 96. Yo nací en el 96. 12 años después, fue 2008. Sí, más o menos. 2010, por allí. Sí, 2009, 2010, por allí. Que decidimos adentrarnos en el tema de la juventud comunista. Pero ya Chávez tenía, digamos, un recorrido importante. Tu abuela se había corporado. Ya mi abuela se había ido al Partido Socialista Unido de Venezuela, pero ella, en vista de que, bueno, me dio con esa insistencia de querer estar en una organización política, ella me aconsejó en su momento. Y me dijo que si yo quería estar realmente en el mundo político y participar en estas organizaciones, ella solo me daba un consejo. Que me formara en el Partido Comunista y luego yo decidiera si continuar o irme con ella al Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya ella era del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así que yo decidí tomar su consejo como mujer pilar de mi casa. Y, bueno, dije, bueno, entonces me formo en el Partido Comunista y, bueno, luego, y así fue. Yo renuncié después a la militancia de la juventud comunista ya en el 2013-2014. Ya estaba dentro de la universidad y, bueno, decidí apartarme de la militancia de la juventud comunista para incursionar en el Partido Socialista Unido de Venezuela porque, bueno, me pareció más amplitud, me pareció que, bueno, no chocaba mucho con mis principios y, bueno, lamentablemente ya yo no quería estar dentro de esta organización de la juventud comunista. Pero allí hay algo importante porque nosotros somos de Carora y, bueno, había un referente con el que yo crecí muchísimo que fue Jorge Rodríguez Padre. Siempre mi mamá nos los mencionaba y siempre hablaba sobre eso. Y, bueno, nosotros decidimos... ¿Qué era de Carora? Bueno, nosotros decidimos fundar una célula que es la primera célula Jorge Rodríguez Padre de la juventud comunista donde era una célula juvenil. Entonces, desde allí fue como mi... ¿Tu vínculo? Sí, mi vínculo y mi crecimiento hacia ese espacio y, bueno, ya después en la universidad sí decidí militar ya en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ok. ¿Y cómo terminaste secretaria general del Movimiento Somos Venezuela? Bueno, el Movimiento Somos Venezuela fue una convocatoria al presidente Nicolás Maduro en el 2018. Y, bueno, allí quien estaba al frente es una mujer que yo admiro muchísimo que era la... en ese momento presidenta de la constituyente del C. Rodríguez, que fue... Que a su vez tú eras parte de esa asamblea constituyente, ¿no? Exacto. Yo fui constituyente y, bueno, allí la conocí, allí tuve el privilegio, pues, de verla, de escucharla. Fuiste electa por el sector juventud, ¿no? Por el sector estudiantil. Estudiantil. Sí, era la connotación que teníamos allí. Habían de distintos sectores, del sector público, del sector privado y los estudiantes de las misiones, Misiones Sub, Greer Rivas y Robinson. Entonces, éramos 24 constituyentes estudiantiles. Y, bueno, yo estuve allí. Realmente yo... Cómo llegué a ser constituyente fue algo bastante complejo y quizás no sabíamos que eso iba a ocurrir porque nuestra idea como jóvenes estudiantes y como dirigentes estudiantiles nunca fue llegar a la constituyente. Fue aprovechar esa plataforma o esa iniciativa del presidente Nicolás para poder nosotros en Lara establecer un movimiento estudiantil fuerte y sólido para poder ganar la Federación de Estudiantes. En ese momento el que era gobernador era Henry Falicón. Y tú estudiabas en la UCLA en ese momento, ¿no? En la UCLA. Pero te graduaste en la Simón Rodríguez. Sí, porque estudié en la UCLA. Allí realmente fue mi formación en el movimiento estudiantil con dos organizaciones allí que fundamos y luego cuando la constituyente, que yo participo como estudiante, yo en ese momento estaba inscrita en la misión Sucre también por el tema de los paros que se hacían mucho en las universidades autónomas. Y bueno, eso dificultaba mucho que los estudiantes pudiesen avanzar así que decidí estudiar por otra vía para poder... Bueno, para no tener nada pendiente por allí o no dejar nada que hacer sino que dije, bueno, voy a estudiar por aquí y continúo en la UCLA. Cuando yo me vengo en el 2017 de la constituyente decidí inscribirme en la Simón Rodríguez. Bueno, allí estudié educación. Y bueno, como va muy ligado con la psicología y la psicología educativa entonces dije, voy a aprovechar de estudiar educación porque en la UCLA el psicólogo no sale especialista en un área sino que sale como psicólogo general. Aquí en la UCB sí determinas el área donde vayas a querer abordar. Entonces decidí estudiar en la Simón Rodríguez educación para complementar lo que ya había estudiado en la UCLA. Muy bien. Ahora, estás en la constituyente, cruzas tu camino con Delsi Rodríguez y luego... Bueno, cuando hacen este llamado al movimiento Somos Venezuela recuerdo que a mí me hicieron la invitación a participar en la caravana de la esperanza que fue una caravana que se desplegó en todo el territorio nacional y bueno, yo dije, bueno, vamos a ver qué es porque yo era del Partido Socialista Unido de Venezuela pero yo no estaba en ninguna dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo solo militaba. Era una militante más del partido. ¿En el partido o en la juventud del partido? En el partido. Yo no milité en la juventud del partido en Lara. Siempre estuve como militante del partido. Me inscribí, pero era militante. No era de parte de ningún tipo de dirección del partido sino que solamente era militante. Y bueno, entonces me invitan en la constituyente a participar en esta caravana de la esperanza. Y bueno, era una mujer que yo admiro muchísimo y dije, bueno, vamos a ver cómo es ese proceso del Movimiento Somos Venezuela. Y bueno, y decidí estar en esa caravana cuando recorrimos todo el país. Bueno, allí conocí mucha gente porque yo cuando llegué aquí a Caracas no conocía a nadie. Cuando en esa caravana, bueno, me permitió conocer y recorrer todo el país. Así que bueno, fue como me empezó a gustar esa iniciativa. Luego la jefa nos acompañó en varios recorridos y hubo uno en que me dijo, este, vámonos a Caracas, bájate del autobús, que era la caravana azul. A mí y a otra compañera también. Nosotras nos venimos a Caracas y es donde me dan la responsabilidad de asumir la caravana del futuro con la juventud y los estudiantes. Esa fue como mi primera responsabilidad en el Movimiento Somos Venezuela. Y bueno, ya allí me incorporaron a lo que es la parte de ser promotora. Yo era promotora del Movimiento Somos Venezuela. Y bueno, entonces allí con esa responsabilidad recorrimos al país hablando con los estudiantes, con la juventud. Y bueno, la jefa nos asumió ya como parte de su equipo y bueno, aquí estoy. Todavía en el Movimiento Somos Venezuela. Muy bien. Llegó el momento de hacer una pausa. Al regreso hablamos de nuevo con Vanessa Yunet Montero López sobre diversos aspectos. Porque hasta ahora, cualquiera que te escucha puede imaginar que para ti la política lo es todo. Quizá habrá otros aspectos de tu vida. Lo averiguaremos después de la siguiente pausa. Vanessa Yunet Montero López Este programa está saliendo al aire un día después del Día de la Juventud. ¿La mayoría de la juventud ve la política como algo cercano, lejano? Para ti, que eres muy joven, lo es todo. ¿Qué dices? Bueno, realmente sí, para mí lo es todo. Porque yo dejé muchísimas cosas para poder estar dentro de este mundo que más allá de ser complejo y fuerte es un mundo muy hermoso. Porque solamente los que tienen una sensibilidad, los que tienen humanidad, los que pueden sentir la empatía por otras personas podemos estar en la política. Los que no tienen sensibilidad, los que no se preocupan por los demás, los que no les duele cuando se comete una injusticia no pueden estar en la política. Solamente los más humanos y los más sensibles podemos estar aquí. Y creo que eso parte mucho también de nuestras enseñanzas como niños, como jóvenes, cuáles fueron nuestros valores y principios que nos impartieron en nuestro hogar. Y bueno, desde allí parten muchísimas cosas. Cuando, por ejemplo, en lo personal, mi mamá era una de las mujeres que si encontraba a alguien que no tenía dónde dormir, iba a mi casa. Que si, por ejemplo, había alguien que no tenía que comer, comer comida en mi casa. Y bueno, esa enseñanza, más allá de que nos los dijera, era mostrarnos con el ejemplo cómo es ser humano, cómo es ser sensible, cómo es ser empático y cómo pensar desde lo poquito que teníamos, había que compartirlo. Eso es ser revolucionario. Es mi concepción de ser bolivariana, de ser revolucionaria, de ser chavista. Es poder compartir desde lo poquito que tenemos con otras personas que también los necesiten y que también están en las mismas condiciones. Y yo, bueno, decidí dejar todas las cosas que hacía por adentrarme, por formarme, por crecer y por estar en este espacio que sé que a mi mamá Lu le hubiese encantado poder ver toda la trayectoria que he podido tener en este mundo de la política. Ahora, el resto de la juventud, te planteaba, ¿más bien ve la política con distancia? Las mayorías, me refiero. Sí, sí, pero creo que es porque no ha habido quizás una explicación de lo que es la política. Lamentablemente hay una quizás satanización del concepto de la política donde siempre hablan de que el político es mentiroso, de que el político lo que hace es ir a un lugar, prometer y no cumplir. Y, bueno, es parte quizás de muchos actores que lamentablemente han cometido esos graves errores donde, bueno, el pueblo lo que hace es generalizar y habla de que todos nosotros somos así. Pero no es así. El ser política no es eso. La política trasciende mucho más allá. Y, bueno, sí, vemos quizás una juventud un poco alejada de lo que son todos los procesos políticos de nuestro país, pero es que eso también influye. Hay muchos factores que influyen. Por ejemplo, el tema económico. El tema económico golpea mucho a la familia, pero sobre todo a la juventud, porque el joven, cuando estamos en esa etapa de adolescencia o de adultez temprana, el joven lo que quiere es la independización económica. Y cuando golpeas la economía de un país y agredes tanto a un país, el joven lo que quiere entonces es resolver su cotidianidad, resolver su día a día y alejarse de todos los procesos políticos. Es decir, despolitizas a una población si golpeas la economía. Y creo que eso ha venido pasando. Hoy día el joven lo que quiere es trabajar para poder resolver, para llevar comida a su casa, para poder resolver su situación económica y deja a un lado quizás el quehacer político en una comunidad, en un barrio, pero yo considero que también nosotros debemos también influir mucho en ese aspecto, en poder demostrar con el ejemplo, más allá que con el discurso, que los políticos, o sea, que sí existe la política de altura, que la política va mucho más allá de quizás de procesos, va desde lo humano. Y es demostrarle al pueblo, demostrarle a la juventud que desde lo humano podemos hacer crecer Venezuela, que desde lo humano podemos avanzar, que a pesar inclusive de nuestras propias diferencias ideológicas, políticas, es importante la unidad para nosotros poder sacar adelante a nuestro país. Bueno, recientemente hubo un episodio triste, una parlamentaria muy joven apareció vinculada con un delito, vinculada al narcotráfico. Es así. Y en este momento está en prisión, la Asamblea Nacional, de la que tú eres segunda vicepresidenta, procedió al levantamiento de su inmunidad. ¿Cómo ves tú ese caso? Porque, digamos, tiene una significación muy particular respecto del país en general y de los jóvenes también. Bueno, es un caso muy lamentable. Es muy lamentable, pero también hay que aprovechar de decir que son decisiones individuales, más allá del factor colectivo en el que estamos, que es la Asamblea Nacional, que es todo este proceso. Son decisiones individuales que, como joven, yo lamento muchísimo, porque, bueno, quizás se generaron algunas alarmas que no vimos, quizás ya se percibía algo que nosotros no pudimos tomar en cuenta en el momento. Pero, bueno, son quizás enseñanzas que tenemos, sobre todo reflexiones para la juventud. Yo creo que nosotros, más allá de pertenecer a un colectivo político, es hacer una introspección, de vernos a nosotros mismos, porque todos podemos tener quizás algunas dificultades económicas, dificultades familiares, dificultades personales. Eso es algo muy natural de la vida. Pero va en tus principios y en tus valores decidir si por esas dificultades económicas, si por esos problemas personales violentas tus principios y violentas tus valores. Es lamentable que una muchacha tan joven haya decidido ir por ese camino, pero creo que es una decisión individual que cada uno de nosotros debe afrontar en algún momento de la vida y allí, evidentemente, nuestros valores y principios van a prevalecer ante la decisión que tomemos. Nosotros en la Asamblea Nacional, evidentemente, decidimos levantar la inmunidad parlamentaria para que las investigaciones pudiesen realizarse de la forma más expedita, pudiese verse realmente qué ocurrió allí. Yo creo que más allá de hacer un señalamiento, yo no soy quien para señalar, a mí me gusta mucho respetar a los compañeros, a las compañeras, porque más allá de todo somos seres humanos y creo que merecemos respeto y decir algo. En estos momentos, creo que sería muy irresponsable de mi parte. Yo más bien creo que la juventud debe entrar en ese proceso reflexivo, en saber qué queremos como generación, qué queremos como joven. Y un punto importante, la formación. Si nosotros nos formamos, no hay nadie que nos venga a hablar y, como decimos coloquialmente, nos caliente la oreja, porque ya estamos formados, porque entendemos la situación, porque entendemos los procesos y además que en el mundo político nos desprendemos de todo. Ya ni siquiera nuestra vida nos pertenece, ya le pertenece al colectivo, ya le pertenece a una causa, a una lucha. Y eso hay que entenderlo cuando entramos en la política. El presidente Jorge Rodríguez decía algo tan extraordinario, que, bueno, él decía que si quieres enriquecerte no debes ser político. Si quieres enriquecerte puedes entonces ser empresario, puedes irte hacia otras áreas, pero no en la política. Porque es que la política no es para enriquecerse. La política más bien es para dar la vida por una lucha, por una causa, por unos ideales, por un proyecto. Es darle la vida al pueblo para poder ser el instrumento del pueblo y poder elevar la voz de los más humildes, de los que están en los territorios, en los barrios, en las comunidades. Y esas decisiones que son lamentables, pero que como colectivo debe llevarnos a una reflexión. ¿Qué queremos como generación y qué queremos como juventudes para nuestro país? Si te hacemos esa pregunta a ti, ¿qué queremos o qué quieren ustedes como generación? Disculpen el plural indebido. Somos de generaciones diferentes. Pero, ¿tu generación? ¿Qué quieres para ella y qué quieres para el país? Bueno, yo como joven, yo solo tengo 25 años, nosotros, bueno, lo que queremos es prosperidad para el país, lo que queremos es consolidación de un proyecto de igualdad, de equidad, donde realmente todos podamos vernos como hermanos y como hermanas, más allá de nuestras diferencias políticas que siempre acaba de haber, como seres humanos, es normal tener diferencias. Pero creo que elevar nuestros valores y nuestros principios por el respeto es fundamental. Lamentablemente, como joven, nos hemos encontrado en muchos sitios, en muchos espacios que se han ido deteriorando nuestros valores como sociedad, como la forma en cómo es el venezolano y la venezolana. Y creo que una de las cosas que yo de verdad en el área es rescatar eso. Es poder concretar un proyecto, el proyecto que defendemos, el proyecto de la igualdad, el proyecto donde todos y todas podemos acceder a espacios productivos, como por ejemplo el tema económico es fundamental para que todos y todas podamos vivir en condiciones, tener calidad de vida. Que el presidente de la República ha hecho hasta lo imposible por generar calidad de vida en Venezuela, pero que nosotros como venezolanos y venezolanas a veces no vemos esos esfuerzos, sino que creo que una esencia tan terrible que se tiene por allí es siempre ser los que señalamos, los que criticamos, los que juzgamos, pero no vemos en la parte interna. Yo siempre digo por allí, y disculpe que tome el espacio para decirlo, a veces señalamos al indolente y al corrupto, está bien. La corrupción y la indolencia es terrible para nuestro país, pero también el ciudadano y la ciudadana que va por la calle y se come una chuchería y bota la basura en el piso, eso también es indolencia y eso es parte de nuestros valores, es parte de nuestros principios. Volver a rescatar la esencia o el sentido de pertenencia a nuestro país es fundamental y como generación creo que lo que queremos es consolidar precisamente esos principios dentro de nuestra generación para que sea una generación que no se corrompa, que no se contamine, pero una generación para poder llegar a hacer eso hay que formarla, una generación para llegar a eso y que acompañarla y creo que yo como joven venezolana lo que quiero es que me formen y me acompañen para poder yo desde mis posibilidades consolidar el proyecto que yo creo, más allá respetando quizás las creencias de otras personas, pero del proyecto que yo creo consolidarlo en mi país para que todos y todas podamos tener la mayor calidad la mayor suma de felicidad posible como lo decía nuestro libertador Simón Bolívar. ¿Qué tanto permea a las generaciones actuales el discurso de Chávez el discurso de la revolución bolivariana el discurso del presidente Nicolás Maduro el discurso del Partido Socialista Unido de Venezuela del gran pueblo patriótico y del movimiento Somos Venezuela ¿Qué receptividad tiene en la generación actual? Bueno, yo no conocía no tuve ese honor ni ese privilegio de conocer al comandante Chávez solamente lo veía por televisión y lamentablemente falleció cuando yo era muy joven yo tenía en ese momento como 15 años cuando él falleció en el 2013 yo apenas estaba saliendo del liceo entonces no tuve quizás ese privilegio de poder convivir con su proceso con su mandato pero yo crecí con Chávez pero me formé con Nicolás y escuchar también los discursos del presidente Nicolás Maduro que llama la resistencia pero no solamente eso sino que llama la esperanza que llama al seguir al esforzarnos el triple como lo decimos coloquialmente o sea darlo todo por seguir consolidando algo en lo que creemos todos el comandante Chávez tiene unos videos porque lamentablemente no lo conocí pero si he podido ver el material que existe por allí sobre su discurso sobre su proyecto su formación que cada uno en los videos una formación una clase formativa al presidente Chávez y en muchos en muchos en muchos de estos videos habla a la juventud venezolana bueno habla de que somos la generación de oro habla de que no debemos contaminarnos da muchos mensajes a la juventud venezolana que somos la consolidación de la revolución que la juventud debe permanecer unida y bueno todas estas frases del comandante Chávez conectan mucho con la juventud porque bueno era ver o sea el ejemplo de ética era el comandante Chávez el ejemplo de formación era el comandante Chávez el ejemplo de lucha era el comandante Chávez y eso conectó muchísimo con nosotros la juventud sobre todo con los que lamentablemente este crecimos ya cuando él no estaba pero esas enseñanzas y esa esencia que él dejó conectó mucho con nosotros pero la fianzo el presidente Nicolás Maduro porque ya teníamos quizá este la semilla allí plantada con el presidente Chávez pero fue el presidente Nicolás Maduro quien terminó regando la planta quien terminó germinando esa semilla fue en el proceso el presidente Nicolás Maduro y entendemos y yo creo que valoramos mucho su resistencia porque no cualquiera resiste todo lo que resistió el presidente Nicolás Maduro y eso más bien nos enseña no en el discurso sino en el ejemplo a que esta juventud viéndolo a él también debemos resistir también debemos unirnos también este debemos afianzar nuestros ideales el Partido Socialista Unido de Venezuela el cual aprecio mucho y quiero mucho porque bueno también fui parte de esa hermosa experiencia del partido y mi abuela defendió hasta el último día de su vida al Partido Socialista Unido de Venezuela tiene una concepción ideológica muy bien marcada tiene una concepción ideológica bastante fuerte pero es para quizás un sector que ya se identifica con la izquierda es un sector de izquierda que ya está muy bien marcado y ya muchas veces he escuchado que el Partido Socialista se refiere tiene su público objetivo importantísimo porque evidentemente es el partido más grande no solo de Venezuela sino de Latinoamérica y tiene una incidencia extraordinaria porque bueno tiene a Chávez como su pilar y el movimiento Somos Venezuela que es un movimiento con una concepción un poco más amplia más de centro que es un punto súper interesantísimo porque nos ha tocado desaprender toda la formación que tuvimos y quizás flexibilizarlo un poco para entender que hay otros sectores de juventudes que están por allí que no se conectan quizás con una ideología muy bien marcada pero que quieren a su país entonces el punto o el factor nacionalista es muy importante para el movimiento Somos Venezuela porque es el que si usted piensa distinto a mí no importa porque usted quiere a su país y yo también y podemos trabajar juntos en pro de sacar adelante a nuestro país ese elemento esencial es el que nos ha permitido poder conectar con sectores que quizás no tienen su ideología de izquierda no se dicen chavistas pero que quieren a su país y si los tenemos hay jóvenes que quieren a su país pero que no son chavistas y quien le habla a esa juventud quien acompaña a esa juventud bueno está el movimiento Somos Venezuela que bueno nosotros hemos aprendido porque nuestro valor fundamental es el respeto el respeto en la diversidad somos diversos y diversos pero el respeto debe prevalecer y la unidad en la diversidad es fundamental y esa concepción de entenderla de asimilarla de comprenderla de internalizarla es la que nos ha ayudado mucho a conectar con esa juventud que no va a gritar Chávez vive la patria sigue pero que si usted lo convoca a trabajar por el país lo va a hacer que es también muchos de estos emprendedores y emprendedoras que se van mucho por el tema económico porque el joven quiere resolver su tema económico y ve una esperanza en el emprendimiento esos emprendedores y esas emprendedoras están dentro muchos de ellos están dentro de la plataforma en movimiento somos venezuelas porque bueno nuestro discurso es más de reconciliación creemos mucho en el diálogo creemos que podemos a pesar de nuestra diferencia podemos sentarnos y planificar en pro de nuestro país porque bueno hay elementos que son unificadores de elementos por ejemplo del territorio esequivo el territorio esequivo no es de los chavistas de todos los venezolanos y las venezolanas Bolívar no es libertador solo de nosotros los chavistas es de todos los venezolanos y las venezolanas y entendiendo esos elementos y esos factores que nos unifican es que hemos podido lograr pues captar a muchos de estos compañeros y compañeras que son venezolanos son nuestros hermanos más allá de las diferencias y han podido bueno conectarse con el movimiento Somos Venezuela hay algunos que son activistas que es como ser militante en el Partido Socialista Unido de Venezuela pero nosotros le llamamos activista hay otros que son voluntarios simplemente quieren estar con nosotros en jornadas voluntarias porque bueno entendemos que nosotros también tenemos banderas de lucha que elevamos como el tema de la ecología como el tema de los derechos de igualdad el tema de la violencia de género son elementos que hemos venido abordando y que mucha gente se ha sumado como voluntario no como activista del movimiento y tenemos otro sector que son simpatizantes que le gusta nuestro colorido porque bueno somos un movimiento que no nos identificamos con un color como por ejemplo el partido que rojo rojito y los demás partidos bueno el amarillo el azul cada uno tiene su color definido nosotros no nosotros somos multicolor y es precisamente por esa concepción entendiendo que el movimiento Somos Venezuela no nació para los rojos nació para todos los colores para el azul para el amarillo para el blanco para la diversidad que existe en Venezuela y entendiendo esa concepción de diversidad que el movimiento Somos Venezuela bueno ha podido tejer esa red porque además tenemos redes de articulación social hemos podido tejer esa red para bueno poder ir penetrando en todos los sectores de todo el territorio nacional así que es un discurso más amplio es un discurso más de llamar a querer a nuestro país de llamar más bien a unificarnos a que juntos a que juntos podemos hacerlo a que juntos podemos construir la Venezuela que queremos la Venezuela potencia y bueno decirles que ya honestamente ese conflicto entre si eres de un lado o eres del otro ya ese conflicto nosotros lo superamos ya el movimiento Somos Venezuela no cree en esos conflictos no creemos en las hostilidades creemos más bien en el diálogo en el respeto en que juntos lo podemos hacer suena algo muy bonito muy esperanzador muy utópico pero poquito a poquito o como lo dirían en mi barrio muy hippie pero poco a poco hemos podido ir conectando sobre todo con esa juventud que no se siente tan radicalmente de izquierda ese llamativo que ese discurso como tú lo llamas hippie venga de alguien formado del partido comunista porque digamos que el marxismo y el helenismo más bien digamos propuna la agudización de las contradicciones de clase para desatar las fuerzas de la revolución es así bueno hay un elemento que comenté ahorita que es el tema de desaprender nos ha tocado desaprender porque considero que uno siempre debe estar actualizándose porque los momentos son distintos no es lo mismo hablar de la Venezuela del 2022 que hablar de la Venezuela del 2003 del 2002 de la Venezuela de 1999 de la cuarta no es lo mismo los tiempos van avanzando los tiempos van cambiando y ahorita nos encontramos con una generación que está muy conectada en el área mediática que está muy conectada en el mundo comunicacional las redes sociales y bueno hay que actualizarse hay que avanzar hay que estudiar hay que adaptarse a los nuevos tiempos y bueno nos ha tocado desaprender yo he tenido que desaprender mucho de mi formación desde el espacio de la juventud comunista el partido socialista realmente también tiene unas cosas sumamente interesantes pero nos ha tocado desaprender muchísimo para lograr entender que Venezuela es otra que le estamos hablando a otra generación a otros jóvenes que no están pendientes del tema político sino que están pendientes de lo que pasa en las redes de lo que ocurre en el Instagram de lo que ocurre en Facebook o sea estas plataformas que lamentablemente han inoculado muchas cosas en nuestra juventud y en nuestra generación bueno hay que aprender hay que aprender para nosotros entonces también desde nuestra forma de pensar y desde nuestra forma de hacer las cosas conectar con esa generación pero totalmente hay que desaprender lo aprendido y evidentemente aprender lo nuevo ¿cuáles son los límites en tu criterio de ese desaprendizaje? porque digamos que por ese camino puedes desaprenderlo todo ¿no? no, no es desaprenderlo todo porque ya sería eliminar mi esencia formativa yo creo que más bien que en el cuanto al tema de desaprender es desaprender los métodos y la forma más quizás más cuadrada más radical de hacer política mi formación es mi formación y yo la tengo muy clara y es mi concepción y la abrazo pero la tengo conmigo sin embargo he tenido que flexibilizar esa forma de pensar esa formación que bueno que se me dio desde muy pequeña entonces no puedo desaprenderlo todo porque eso sería eliminar mi esencia y mi esencia es totalmente revolucionaria es totalmente de izquierda pero sí he tenido que flexibilizar mis métodos y empezar a aprender que hay otros sectores que también necesitan atención por ejemplo la clase media la clase media es un sector que está y no podemos voltear la mirada y decir que no existen están allí quien los atiende nadie los está atendiendo nos toca a nosotros hacerlo y bueno es una forma hermosa también de aprender son seres humanos igual y a pesar de que bueno tienen ese espacio allí nosotros debemos atenderlo si yo estuviese nuevamente la juventud comunista créeme que el tema de la lucha de clase estuviese muy bien marcada y no estuviese atendiendo a estos compañeros y compañeras pero el movimiento Somos Venezuela me ha dado en lo personal no puedo hablar por mis compañeros pero creo que nos ha dado la oportunidad de poder ampliar nuestro panorama nuestro horizonte y flexibilizar nuestros métodos para entender que son seres humanos para entender que son venezolanos y venezolanas que aunque sus luchas son distintas y aunque sus prioridades son distintas están allí y debemos atenderlo entonces abrazo mi formación pero abro el abanico de posibilidades y el abanico de otro tipo de formación desde el movimiento Somos Venezuela hay algo que es inflexible que es el tiempo vamos a hacer una pausa al regreso Vanessa Yunet Montero López nos cuenta algunas otras cosas de sus 25 años de vida entre otras cómo fue que resultó ministra por un día vamos a la pausa y ya venimos Vanessa Yunet Montero López segunda vicepresidenta de la asamblea nacional es la más joven que ha estado en esa responsabilidad con 25 años aunque Enrique Capriles Radonsky fue presidente de la cámara de diputados también con 25 años con 25 años soy la mujer más joven porque teníamos los dos bueno en su momento él tenía 25 y yo tengo 25 seríamos como los dos más jóvenes ¿qué se siente tener 25 años? bueno qué pregunta tengo 25 años pero es como que si hubiese vivido muchísimo más de 25 años realmente no sé a veces veo jóvenes de mi edad de 25 años y yo me siento ya muy vieja para esa edad porque veo que yo camino en otra sintonía y ellos en otra pero creo que es por el tema que me tocó vivir en mi niñez en mi crianza ¿tienes novio? no, no tengo no tienes la política no me lo ha permitido ¿no has seguido practicando judo ni tocando el violín? no, no esos fueron ejercicios complementarios que mi mamá nos colocó a mi hermana y a mí pero yo siempre los terminé dejando por el tema político porque no me daba mucho tiempo y esto era lo que me apasionaba así que yo dejé el judo dejé la casa de la cultura mi hermano y yo estábamos en la casa de la cultura porque bueno en Carora hay una particularidad muy interesante que esperemos que se siga cultivando y se siga manteniendo no puede haber un caroreño que no toque un instrumento entonces bajo esa lógica y bajo esa concepción mi mamá nos metió en la casa de la cultura mi hermano y a mí para que aprendiéramos a tocar un instrumento y bueno aprendimos el violín yo no quería tocar violín yo quería tocar era piano pero no había profesor de piano y bueno me tocó entonces acompañar a mi hermana aprender a tocar el instrumento pero bueno yo decidí dejarlo para incursionar en la política ¿qué tanto del judo aplicas en la política? bueno no mucho algunas llaves algunas cosas pero no tanto mira cuéntanos cómo fue eso que fuiste ministra por un día bueno son cosas que me pasan este bueno el presidente Nicolás tuvo y siempre se lo voy a agradecer esa confianza de bueno de apoyarme para que estuviera al frente del ministerio de agricultura urbana pero yo tenía solo 23 años entonces no pude asumir el ministerio de agricultura urbana porque para poder ser ministra de este país debes tener más de 25 años y yo solo tenía 23 entonces por temas de edad no pude asumir la dirección como ministra del ministerio de agricultura urbana luego allí colocaron una compañera extraordinaria que me pareció hizo una extraordinaria gestión y bueno nada el tiempo de Dios es perfecto siempre lo he creído y bueno por temas de edad no pude asumir esa gran responsabilidad pero siempre agradezco la confianza que me dieron en ese momento y en este pero el anuncio fue oficializado incluso y llegó un momento en que se preguntó bueno ¿por qué pasó con esta ministra tan fugaz? casi nadie sabía mi edad además que yo soy de las que muy poco hablo de mi vida personal estoy aprovechando esta entrevista para hablar sobre eso pero por lo general siempre mantengo mi vida personal en lo oculto y este nadie sabía mi edad hay muchas cosas que la gente no sabe de mí nadie sabía que tocaba violín o que practique ayuda porque bueno son cosas muy propias mías que no suelo compartir y bueno en ese momento este supongo que se preguntarían que yo tenía más edad y bueno se daría por hecho sí yo creo y cuando me preguntan yo digo sí yo tengo 23 entonces todos oh tienes 23 pensamos que tenías más no tengo 23 y bueno en pro de eso no pude asumir mira y tienes cierto parecido físico con la vicepresidenta ejecutiva ¿te lo han dicho? sí mucho este siempre me dicen que soy la doble o que si soy familia cada vez que voy a un recorrido a un territorio bueno la gente siempre piensa que soy familia de la vicepresidenta una vez mi mamá hospitalizada ya con su tema complicado de salud ella veía la televisión y me dijo ay hija tú pareces más familia de ella que mía por bueno por el tema del parecido porque honestamente no me parezco mucho a mi abuela pues entonces ella hablaba de que yo me parecía más parecía más su familia que de mi familia pero bueno eso es algo que siempre está siempre me lo preguntan siempre la gente echa broma con eso la doble y así pues ¿te gusta el regatón? no la verdad es que no me gusta no lo tolero ni lo bailas tampoco yo no bailo nada la verdad yo no sé bailar absolutamente nada escucho pero no bailo ¿y qué te gusta? además de la política hoy día bueno hubo un tiempo en que me gustó mucho hacer senderismo por bueno la conexión con la naturaleza podía despejarme no había mucha gente alrededor entonces podía hacer ese tipo de cosas y bueno eso hubo un tiempo en que como dirían en mi pueblo me enfiebré subiendo la montaña entonces lo hacía lo hacía mucho pero bueno de repente mucha gente comenzó a subir entonces yo dije bueno ya no mejor no subo más ahora bueno me conecto con otras cosas soy muy de familia yo siempre estoy pendiente de mis hermanas yo tengo unas hermanas pequeñas también que son gemelas entonces estoy pendiente de mis hermanitas pendiente de mi familia porque bueno me tocó asumir desde muy joven la rectoría de toda mi familia y bueno eso también me quita quizás un poquito de tiempo la política en mi familia es bastante complejo y cuando tengo tiempo libre lo que hago es irme a mi tierra para compartir con ellos no suelo hacer más nada Vanessa imagínate que en esa cámara te están mirando unos jóvenes contemporáneos tuyos ¿qué les dirías? bueno yo le diría a toda la juventud que me está mirando y que me está viendo es que una de las cosas más importantes o una de las esencias de la juventud es soñar siempre nosotros andamos soñando y bueno yo vengo de un hogar muy muy humilde muy humilde y bueno de una familia un poco compleja pero bueno lo pude lograr mis sueños y mis sueños bueno eran estar aquí mi sueño era poder aportar y bueno toda esa juventud que me está viendo que sueña que tiene esperanza que cree que quiere aportar bueno les digo que si se puede en nuestro país si se puede si se puede soñar si se puede consolidar nuestras metas si podemos tener el futuro que todos y todas queremos pero si creemos que ese futuro va a llegar de la noche a la mañana sin sacrificio sin esfuerzo estamos equivocados hay que esforzarnos hay que entender que la historia debemos nosotros conocerla porque por la ignorancia es que a nosotros como juventud pues nos han nos han mediatizado nos han este inoculado quizás comunicaciones que no son nuestras actitudes que no son nuestras el joven venezolano es otra cosa el joven es solidario el joven es amoroso el joven es alegre el joven es el que se levanta siempre para luchar contra las injusticias el joven es la mezcla entre el coraje y lo justo y así somos la juventud venezolana el joven que está en su casa que está en el barrio que está en la comunidad que quiere que sueña que cree lo puede hacer si yo lo pude hacer siendo de una familia tan humilde esforzándome y sacrificando tanto creo que toda la juventud venezolana con esa esencia caribe con esa esencia de rebeldía y esa esencia de constancia y perseverancia también lo pueden hacer mira y que le dice a los no tan jóvenes a los no tan jóvenes lo que les digo es que nos acompañen que acompañen a esta generación que acompañen a esta juventud porque también es responsabilidad de los que son un poco mayores que nosotros de orientarnos siempre es bueno el consejo siempre es bueno la orientación y si vemos quizás a un joven que está por allí haciendo cosas que no debe el deber de una persona no tan joven es orientar a ese joven en no caer en vicios en no contaminarse en no cometer errores la juventud debe ser acompañada y quienes nos acompañen deben ser personas que ya quizás tienen un trayecto mucho más avanzado que el de la juventud así que a ustedes que no son tan jóvenes les digo es que nos acompañen nos entiendan y nos orienten además de que nos pueden ir formando en cada uno de los espacios en que ustedes se puedan encontrar gracias Vanessa gracias a ti éxito retroactivo feliz día de la juventud muchas gracias igualmente gracias por lo que nos toca juventud acumulada amigas y amigos hemos llegado al final de este espacio nosotros los esperamos en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por usted chau